Bienvenidos, bienvenidos señores moderadores, ayudenme con el comentario fijado por favor Vamos a intentar hacer récord de kills, a ver si logramos sacar alguna partida decente Algo bello para el camello, una de unas treinta y tantas kills No esperan nada mal, cuarenta si es posible, quien sabe No hay absolutamente nadie, empezamos duros, no pasa absolutamente nada ¿Cómo andan señores? Chavos, ¿quién de aquí vio la foto que subí el día de ayer, güey? Póngame yo en el chat, güey, póngame yo en el chat ¿Cómo andan chiquitín, graba por la mil? ¿Hay que subir las armas de nuevo? No, yo creo que es un bug que se está trabajando y lo deben de arreglar, güey ¿Cómo le van a hacer? No tengo la más mínima idea, pero creo que no funciona nada A todos los avances, todo lo que supuestamente creo que te toma como si fueras principiante o nuevo La vieron, güey, la neta, güey, qué foto tan más El que no la vio, güey, se la perdió, señores Pero qué foto con más flow, qué foto tan más completa, tan más rellena La panza del poder haciendo de la ciudad Vamos a ver si funciona esta madre Ok, no funciona No me dejan ni siquiera comprar mis armas al parecer, güey Así que vamos a utilizar estas que nos da el juego MCW Uy, no sé si podamos conseguir un paquete o algo por el estilo Pero no, parece que está todo bugeado y todo roto, güey Rellenito, señores Sí, señores, estoy relleno, papis Estoy relleno, pero de amor Es lo único que les voy a decir, güey Esa panza del poder, no cualquiera, mijos No cualquiera tiene la pinche panza, güey, como yo, güey Y le pega como yo, güey Es lo único que les voy a decir, papi Adiós, mis SWAT Riders Supuestamente no hay skill base matchmaking Así que veremos si nos toca bot lobbies o no Pero también sé que está todo roto Entonces sí la gente va a estar jugando No sé qué tan real sea esta información Mira, estos güeyes se ve que están haciendo slider, güey El resto del pelotón está marcado en el mapa A cazar ¡Oh! Engeringate Vamos a reposicionarnos rápido Rápido, recargamos Oh, oh, estos güeyes no se ven nada mal, eh Mosquito, hostil desplegado Se ven como buenos guerreros Déjense caer, puercas Ey, 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 uno por uno, güey No, ey, ey, ey Ey, 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 ey A ver, mi pendejo No, no, no Pichos montoneros, güey ¿Qué pedo? Denme chanza Al parecer sí es skill Es más, me aquí Mira La gente no entiende La gente no entiende La pinche panza es parte de la técnica El equilibrio El balance La panza del poder Los flacos no la entenderán, güey Pero es parte de la potencia Criticarán mi físico Mi técnica Pero qué tal mis resultados Pinche balazo Que le pegué a la bola Eso no cualquiera, güey Pero cuando vi la foto esa Y tenía la panza de fuera Dije, no seas mamón, güey No seas mamón Y pensé que era Photoshop, güey Y luego me volteé a ver la panza Y dije, en su madre, güey No es Photoshop Ah, caray Soy yo Así dije Ah, caray Esa panza yo me la conezco, güey Era yo mismo, cajon Pero mira Lo único que te voy a decir, güey Es que ahí se ve, papá Ahí se ve la Es que es la horror de la truza, güey Esa pinche panza del poder, güey No cualquiera, amigo No cualquiera Hay pura carne Pura experiencia Puro poder Pura inversión A ver, vamos a ver si me da mis armas No Me da lo que quiera, güey No Vamos a ver qué tal está esta MCW, güey Vamos a ver si rifa o no rifa, cabrón Ahora me van a decir el panzas, güey El delantero Ahora ya Ya me van a decir el gancito Riquelme Como mi compadre Solo quedan veinticinco Sigamos trabajando así ¡Uy! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Me voy a ensartar, güey? ¡Uy! ¡Qué buena estás! ¡Alexa, detente! ¡Alexa! ¡Detente! ¿Dónde están, güey? ¡Oh, mierda! Este güey tiene arma, güey ¿Por qué tienen armas, güey? ¡Yo quiero armas! ¡Ande, mijo! ¡Ande! ¡Eh, güey! ¿Qué onda con esta arma, eh? Nada mal, déjame decirte Ventacas tengo Esto, güey Este güey tiene una Lockwood, güey ¡Ah! Estamos fuera de los mejores pelotones Ese güey tenía arma Ya no, cabrón Lana Rhodes, San Pato ¿Cómo querés, güey? ¡Panzas TV, güey! ¡E.K.A. El Mi Rey TV con panza, güey! ¡Qué! ¡Ey! Esos güey, ¿por qué se tienen armas? ¿Cómo le hago para tener armas yo también? ¿Alguien sabe? ¿Eh? En las cajas da loadout ¿En serio? ¡No! No, en serio, chico ¿Cómo estás, Oscar? ¡Qué gusto verde, papi! A ver Pues aquí no me dio ni puero, Pete A ver Mi paquete A mí tampoco A ver No, que las cajas da loros ¿Dónde está mi loros? A mí no me está dando más que un puero rico Y reverendo y delicioso Grande Grande Pichillo Grande Pichillo ¿Dónde está? Pues yo he abrido ahí un de este Y no me dio más que puro grande venado Pura Mazacoalicious, güey Mazacoataza Yo acabo de tener una caga roca, güey ¿Me vieron o no me vieron? Y me dio nada, güey Puro dedito Que alguien, ¿eh? ¡Aaah! ¿Dónde están, perros? ¡Uy! ¡Uy! ¿Tienes armas? No tiene tampoco este güey ¡Oh, mierda! ¡Cúrate, güey! ¡Cúrate! No te da ni madres, mamón Mira, esta arma no sé qué pedo, güey Esta MR Pero trae buena distancia Es lo que... ¡Ay! ¡Oh! O sea, ¿cuál es la...? A ver, quiero ver cómo mató ese güey con esa granada Quiero ver esa granada Literalmente la quiero ver ¿Ok? Esa fue la gran granada ¡Así va a ser! ¡Con que así va a ser, mija! Así te vas a portar conmigo, insolente, ¿eh? ¡Te vas a poner así en ese pinche humor! ¡Rectivichón! ¡Te vas a poner así conmigo! ¡La quieres a las duras, mami! ¡Eh! ¡La quieres a las duras! ¡Sí, chiquita! ¡Te voy a enseñar cómo se hace este pedo! ¡Véngase, bañado! ¡Que aquí lo peinaré! Abre la bóveda Y ahí en el cofre hay loadout Y el problema del millón ¿Dónde fregado está la mendiga bóveda, güey? ¡Adiunico, Oscar! ¡Los que quieras, príncipe! ¡Los que quieras, güey! ¡Qué pedo que con la Activision, neta, güey! ¿Qué otros bugs hay? ¡Este pedo está para la fruta, güey! A ver, ¿y si escongo otra arma? ¿De qué? ¿Esta arma? ¡Ah, güey! Pues me da la misma, güey ¿Por qué? Pues acá ya te lo sigo, mi rey En todas casas, güey Eso es lo que dice el maestro Sí, señor, lo que usted me diga Yo hago lo que usted me diga Pero no se ponga en ese plan, gracias Modo zombie, güey A la mierda, ¿qué hago? ¡Oh, oh! Aquí hay mucha gente Vamos, despacito, despacito ¡Uno menos! ¡Adiós, bebé! Hay varias gente Se están toqueteando, güey ¡Ah, qué buenas! ¡Ah! Mira, aquí hay un arma ¡Ulala! Un subfusil Y el subfusil, güey ¡Una Lockwood! ¿Esa arma qué o qué? ¿Jalará bien o no, güey? ¿Qué? Me voy a poner la Lockwood Nomás ahí del puro coraje, raza Del puro coraje Hola, Striker ¿Jalará bien esta Lockwood? ¿Confiamos o no confiamos en esa madre, eh? Vamos a probar a ver qué tal está la Lockwood La Lockwood Tengo que ir arriba ¿Qué onda, papi? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Le faltó una bala, mamona Ahí me la van a dar, aquí la huevo Es que ya no hay para dónde revivirse, güey ¿No se mueren, güey? Alguien más está jugando a los... Hay uno a la derecha ¡Aaah! Güey, los dejando una... Aún suspiró a todos, güey Ahí está, este Scotty fue el primero que me mató, güey ¡Ande, pinche puerca! ¿Dónde, Cristiano? ¡A dónde, güey! ¿Aquí uno más? Están campeando ahí, güey A mi derecha aquí debe haber otro Alguien revivieron Estoy que me voy a meter un snipazo ¡Uy! ¿Qué crees? ¿Qué crees, papi? ¿Qué crees? Lo siento mucho Lo siento mucho, princesa No, no, no En mi barrio, no Tengo que ir a la izquierda a otro Lo escucho La verdad que es que conozco las capacidades de esa escopeta, güey No sé qué pensar ¡No! ¡Ándale, perro! ¡Ya tengo que operar! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡I like this, baby! ¡Esa escopeta ¡Qué pedo, güey! Está ruda Está decente Está coqueta Está agresiva Escucho gente al lado mío Son tres tríos Dos tríos Completos, güey Vamos a empezar a poner mi trampa Por si acaso me quieren pushar Pongo esto por aquí Esto nos alentará un poco Déjame ver si puedo subir Quedan cuatro Quedan cuatro ¡Estamos alerta! ¡Eh! ¡No! ¡Me perforó el culo! ¡El gas se está aproximando! ¡No! ¡No! ¡Ey, güey! ¡Qué hueá con esa perforadora! ¡Ah! ¡Wey! ¡Me metió el waffle también, cabrón! ¡Chicado, güey! ¡Se gusta, güey! ¡Nada mal, nada mal! ¡Señores! ¡Nos bajaron a todos! ¡Nos mandaron al Gulag! ¡Al infierno, señores! ¡Al infierno! ¡Quitaron todo, güey! ¡Todo! ¡No podemos jugar Ranked! Si tienen ahí la duda ¿Quieren jugar Ranked? Ustedes le pican, por ejemplo Al modo de juego que está aquí Olvídalo Ya ni siquiera está el modo de juego Pero no está funcionado nada, güey No está funcionado nada, güey Todo está hackeado Ponemos el modo de juego Supuestamente somos nivel 1 El avance de las armas Todas las armas son nivel 1 Y adicionalmente No están subiendo de nivel las armas No sé si te permita hacer algún cambio Por ejemplo Esta Lockwood No, pues la quiero utilizar Ok, el equipo Lo sacó Ok, al parecer Aunque pareciese que es nivel 1 Al parecer de todos modos Si tiene los aditamentos Pero de todos modos No puede usar las ventajas No puede usar las armas No puede usar nada Está roto, güey Lo rompieron, señores Lo rompieron Chavos A toda la gente que anda por aquí Los moderadores Que también están dormidos ¿Me podría ayudar a alguien A ponerme el comentario obligado Del canal de la morada, güey? Para que vayan a echar el amor y el cariño Dice aquí Desconéctate, güey Los hackers ya pidieron feria Pero Activision se mamoneó Amenazan con cajear a los online Aguas con la PC Que se vengan los puercos Nah, es pura cuenta chino Pura cuenta chino Para mí que la cagaron Te va a agarrar almas Cuando es el segundo Loadout Que cae gratis No, ya lo intenté Cristo, pero no te deja, güey No te deja Tiene que ver de alguna manera, güey Lo rompieron, señores Lo rompieron, güey En la caja del PC Se puede agarrar las armas Güey, yo ya En las cajas de Loadout Me imagino que sí saldrá, güey El problema no es El problema es encontrar Una caja de esas No es tan sencillo También no se puede jugar Tampoco, al parecer ¿Cómo anda esa zurdita? ¿Ya listo para el otro partido? Cristian, estoy más que listo Vamos contra el segundo lugar De la tabla Agárrate, papi Agárrate Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Actualizaron el juego Ya Me están diciendo que actualizaron el juego ¿En serio? Hay actualización A ver Vamos a cerrar y abrir el juego, güey Me están diciendo que hay actualización, güey A ver si lo arreglaron Recen, señores Recen A todos los santos Que nos lo hayan arreglado Ándale Sí, hay una actualización, señores Gracias, señores Por avisarme Es una actualización de Pues dice que son solamente 500 gigabytes Digo, 500 megabytes Imagínate Estoy todo enfermo, señores Estoy todo enfermo Y creo que tengo COVID Creo que tengo COVID, cabrón El COVID Traigo Flema Traigo Estoy todo terrible ¿Alguien más está enfermo? Nos llevo una cepa ¿Qué pedo? Pero nos llegaron Estamos todos Nerfiados físicamente No me gusta tener Moquito Vamos a ver Vamos a ver Algún moderador en el chat No hay nadie Parece que están dormidos todos A la Dixon, güey Alguien me puede ayudar Porfa Ayúdenme Con el comentario Fijado Es que les vale Dixon Les vale Dixon A ver Aquí estoy en Battle Royale Al parecer No veo ningún cambio No veo ningún cambio En el tema de Quitaron las clasificatorias Sí Quitaron las Warzone Rankeds Y en las públicas No sé qué decirte Veo normal todo Ya entró la actualización Veremos si por lo menos Me deja agarrar mis paquetes Al parecer Los niveles de las armas Siguen bajos El nivel del jugador Sigue bajo Pero acabarla de chingar Antes por lo menos Tenía mi skin Ya me la quitaron Me dijeron Quítese a la fregada No entiendo, güey No entiendo Cómo los han de haber hackeado, güey No sé si los hackearon ¿Alguien en el chat Me puede echar la mano, papis? Por favor Ah, mira Ahí en el comentario fijado Señores Muchísimas gracias, papitos Señores En el comentario fijado Tenemos el canal de la morada, güey Como ya algunos saben Estamos próximos a mudarnos Tenemos un piecito Allá Un piecito, cabrón Y la verdad Estamos muy emocionados Estamos emocionados Estamos emocionados Por ese cambio que se viene Por los riesgos que se están tomando Por la aventura Que nos depara el destino La verdad Estamos muy, muy, muy emocionados Por todo eso Y estamos próximos, güey Ya somos casi 43 mil seguidores, bandera Casi 450 suscriptores No friegue, güey No friegue Nos faltan 3 suscriptores Necesitamos lograr esa meta Para que no nos vayan a quitar El 70% de todos los signos Ahí en la morada, güey Necesitamos unos reticos Vamos a ver No sé si podemos conseguir dinero Yo creo que me voy a entrar en Kip, güey Ahí en Kip seguramente se pone bien el baile El bailongo, el bailongo A ver Los enemigos se están cayendo en la zona No, no, no Soy una mierda con la pistola, güey Insano, volveré por ti, güey Más te vale que ibas el pinche chef Que te va a meter la corneta No, güey Soy una basura con la pistolica, güey Una basura, güey Che de proximidad Hijo de su pelona, güey Me ejecutó y todo El maldito infeliz Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿Me oíste? ¿Me oíste, pinche puerca? Esto no lleva que ya haya así ¿Se acuerdan de la skin, güey? Hay que recordar esa skin, güey, ¿eh? El norte siempre lo recuerda Como diría el mismísimo Jon Snow Yo soy norteño, güey Entonces, hay que recordarlo, papi Como las primas Hay que recordarlo, güey ¿Se escucha alguien arriba de mí? I hear someone above me Wow, aparte de toda la gente Que lo está siguiendo, güey Muchísimas gracias Quiero ver a la gente Gando su follow Losir, fierro Stop, muchísimas gracias Por esos follows Ahí en la morada, señores Si quieren seguir Solamente piquen en el comentario Fijado, gallos Y con eso Ahí va a salir La liga Mi Rey TV Ya próximamente Nos cambiamos de casa, güey Nos cambiamos de hogar Estamos ahí Terminando ciertas cositas Logrando ciertas metas, papá Para llegar allá, güey Estamos muy emocionados La gente por el cambio Y por toda la folla De la revista Que está echando la vuelta Gracias, Daniel Loco Rubén Rubén Ya por ese follow, papi Tranquilo Tranquilo, mi pendejo Te voy a partir el culo Pinche puerca Te voy a partir el culo La pene Tranquilitos Tranquilas Tranquilas Puedo con todos Puedo con todos Pinches puercas Falta sube Más te vale que corras Que si no te voy a chingar A todo el equipo ¿Estás escondida? ¿Estás escondida? Corre No te asomes No No te asomes Corre como estúpida Te quiero ver corriendo O quieres que te asote Con el ferragamo, eh Más te vale que corras Incrédulo Ya no te escucho ¿Oíste, estúpida? ¿Oíste? ¿Cuántos suscriptores necesito para tragar la morada? Necesito tener por tres meses Trescientos cincuenta suscriptores Hechos por ellos mismos O sea, sin que sean regaladas Ok, no funciona No, eh No hizo nada el update ¿Dónde estás? Pini Te voy a meter la verga ¿Dónde estás, Pini? Mosquito sin desplegado Te voy a dar tu dosis ¿Estás listo, Pini? ¡Huelo tu miedo, Pini! ¡Huelo tu miedo! ¡Están todos cagados de susto! ¡Adiós! ¡Eres vivo entrando en el área! ¿Qué pasó, papi? Si seríamos mis compas y yo Dice el otro ¿Aló? ¿Quién anda por aquí? ¡Oh, oh! ¿Un zombie, güey? ¡Ay, casi, cabrón! ¡No puede ser! Güey, me... Güey, te lo juro, me sacó de pedo Pensé que era un zombie monstruo, güey ¡No, güey! Salió muy rápido ¡Ay, casi, güey! El vato andaba dando unos pinches Palengazos, güey Tenemos que partirle, ¿eh? Tenemos que partirle a la madre ¡Alfredo Pacho! ¡Ahora por esos follows de la morada, mis gallos! ¿Quién falta dejar ese follow en la moradita, papis? O ayúdenme a llegar Faltan tres suscriptores, güey Tres valientes Que se hagan sub en la morada Y se la hacen por tres meses, güey Papis, los voy a querer aún más Recuerden que todo lo que sale Para las de las suscripciones ahorita Que no estamos escribiendo en la morada Va para la gente, güey El 100% de todo lo que se genere, güey De las subs Va para la raza, güey El 100%, güey Solamente es para poder Que el tío lleve besos, güey Como si ya no fuera suficientemente rico Para que en vez de que nos quite el 70% De los ingresos Nos quite el 30% Solo... Lo único que tienen que hacer Es convertirse en colaboradores Por la morada Por tres meses Y van a ser felices, güey Les juro, güey Les juro Ya sé que no es quincena, güey Que es difícil pedirlo para ahorita Pero... Vale doble ahí ¿Cómo no te vas a morir, güey? Uy Me la confirmaron, güey Me la confirmaron Tengo miedo, papi ¡Ah! Estaba leyendo los comentarios, güey Estaba leyendo los comentarios Es mi cumpleaños, mi rey Ah, me dejaron marcado ahí, güey ¿Qué pedo? Es mi cumpleaños, mi rey Mándame saludos para Culiacán ¡El cumpleaños, nano! ¡Feliz cumpleaños hasta Culiacán, papi rey! Te lo agradezco por las 500 ¡Happy Verde, el gano, Roxy! ¡Happy Vibe Verde! Párate la cabrón, compadre ¡Húlala! ¡Blue Flowers! Gracias por la zona, Blue Flowers Muchas, muchas gracias Te lo agradezco de todo, corazón Blue Flowers Muchísimas, muchísimas gracias Gary, Gary, tú Gary, ¿cómo estás, papi? ¿Qué onda, qué onda? ¿Todo bien, Miguel Ibarra? Me gusta tu nombre Me excita, me prende Ah, qué pedo, hermano, ¿cómo estás? Pues bien ¿Y tú? ¿Cómo va la vida? ¿Qué piensas de que Call of Duty la cagó de nuevo? ¿Me extrañas? ¡Gary! ¿Dónde estás, Gary? ¡A la mierda! Gary, me están partiendo el culo, Gary ¡Tengo miedo! ¡Gary, me están matando! ¡Defiéndeme, Gary! ¡Gary! ¡Gary! Yo soy el chef sexy, el chef sexy Yo soy el... No, yo soy el chef sexy ¿Tiene que hacer nada? ¿Aquí hay armas? ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! Te voy a dar una lección Aprende, hijo de tu perra Te voy a dar una lección, pinche insano ¡Chupame la pija, boludo! ¡Ese fue el que me había matado anteriormente, güey! ¡Voy a partir la cola a todos! ¿Qué onda, Gary? ¿Sigues de aquí, papi? No te dejes, papi ¿Tú estás con un enemigo, güey Que se llama Insano, o no? Le voy a partir el culo a ese Insano, eh Por andarse metiendo contigo ¡No! ¡Gary! Que el zombie es Gary El gas se está aproximando Enemigo entrando en el área ¡Oh, la, la! Este voy a tener armas y todo el pedo ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Para que aprendas, papi! ¡Hijo de la chisna! ¿Dónde, pinche puerca? ¡Que sepa quién manda! Hay un poco de voz en tu juego ¿No escuchas el juego? No sé por qué no escuchas el juego tanto, güey No tengo ni la menor idea, güey Ah, sí es este pedo Me encantaría también saberlo, güey Pero pinche cosa, güey Me chingaron el audio Tienen que arreglarlo Lo lamento, papi ¡Gary! Te maté, güey Ya te vi cuál eres Perdóname Te quebré, güey ¡No! Mira, Wesley Si me dejas vivir Pinche puerca, güey Así va a ser, mico Con que así va a ser La quieres a las duras Ah, la quieres a las duras ¡Gary! ¡Eres tú ese! Cuidado Yo no soy ese ¿Sigues vivo? ¡Gary! ¡Garry! ¡Garry! ¡Te amo Gary! ¿Cuál eres tú? ¡Muévenlo a los bichos! Güey, ese bato tiene sus armas Güey, tiene que haber un truco para tener las armas Esos güeyes tienen sus armas Perros infelices ¡No! Finche juego sigue dañadísimo, güey Sigue hecho popó, güey ¡Popó! No sé si solo sea en Resurguimiento O también en Bar el Royale, güey Pero este pedo está terrible ¡Ah! ¡Clasificatorias! Creo que no se puede guardar ni siquiera clasificatorias ¡No! ¿Quiénes fueron los valientes que se sumaron al cartel de la bata? ¡Papito Paco J Flores! ¡Muchísimas gracias por eso! ¡Carlyly27! Y el buen Lou Flores ¡Muchísimas gracias por sumar el cartel de la bata! ¡Chéquense! ¡Chéquense! ¡En el comentario ha fijado, chiquitines! ¡Chiquen! ¿Qué otro ha fijado para dejar ese follow, güey? No sé por qué tengo todo jodido el audio A lo mejor no lo arreglamos, güey El día de hoy Decirle a la raza, güey Arreglame la chingadera que... O deja tú Le pagué un vato, güey Para que me arreglara el audio Y nomás me lo chingo O sea, valiendo sombrilla, güey Valiendo madre, cabrón Cuando compres la tienda, ves que te las da, güey No creo, güey En el búnker del castillo En la caga puerta, güey No sé llegar a esa madre, imagínate ¿Cómo te encuentro enamorada? Igualito, amigo A los 500 subs a la morada René Ocupan ser 350 subs durante 3 meses, René Pero, pero Yo creo que más o menos Por allá de andar, papi El numerito Por allá de andar Pero tiene que... O sea, no valen subs de regalo, etcétera, güey Pero sí más o menos Como yo diría que unos 500, 600 subs más o menos O Los 50 mil seguidores Es que si supieron, señores La situación en la que estoy yo, güey Y por lo que estoy pasando en el tema de eso O sea, el... Lo que significa cambiarse de plataforma para mí, güey Si supieran, cabrón, uy No se lo tomarían tan a la ligera, güey Es un gran sacrificio, señores Es un gran sacrificio Y es un riesgo de que te mamaste No hay vuelta atrás Una vez que jalas el gatillo ¡Pum! ¡Valió madre, mamón! Si compras una batalla en la tienda Ya lo intenté, güey No jala la mierder Dime, New York ¿Dónde puedo comprar tu bata? Gustavo Mi... Signo de admiración tienda, papito La bata del poder llega a todas partes del mundo, compadre A toda parte del mundo Y la puedes comprar en miraytv.com O pon signo de admiración tienda, mi gallo Y te va a salir la liga ¿Puedes probar ranked multijugador? Juan, tampoco funciona, papi No se puede jugar No hay mejor... Mejor hay que reaccionar al video de Carelli Ruiz ¿Cuál es el video de Carelli Ruiz, güey? Carelli Ruiz tiene un video ¿De cuál es el video? No me digas que es triple XXX real Nah, ¿en serio? Daniel Coronado, tres años, tres meses, papi Daniel Thank you, sir ¿Qué pasa? Acabo de llegar ¿Cómo le cagó el Watson? No funcionan las armas No hay niveles No hay ranked No hay nada, güey Está todo jodido Mi rey, ¿qué haces? Se los ha 40, mi Fernando Mi rey, ¿qué tan cierto? Es que se borró todo el Watson Es correcto, papi Es correcto No, lo que sí me va a dar coraje Es que si borran lo del ranking ¡Oh, la mierda! ¿Quién es R10Y-U? No, no mame R10Y-U se acaba de suscribir en la morada ¡Por seis meses, señores! ¡Seis meses! ¡No manches, güey! ¡No, no, no te pases! ¡No te pases, papi! ¡Gracias! ¡Gracias de todo corazón! Son mi R10Y-U ¡No, no, güey! ¡Grande! ¡Qué grande, papi! ¡Qué grande, güey! Muchísimas gracias Tu servillete es el de los seis meses Eres una bestia, güey, Rodrigo Eres una bestia, papi Una fucking bestia You know, man You are a fucking bestia, papito Gracias por eso, hermano Gracias por sumarte seis meses en la morada, güey No, qué titán, güey Qué titán, qué jefe, qué boss El dueño de mis chaquetas, güey Neta, güey Gracias, papito, ¿eh? ¡Oh! Escucho gente de arriba de mí, güey Oh, shit ¡Oh, mierda! ¡Ay! No sé cómo le pegué, güey ¡Oh! ¡Horos hijos de la banana! ¡Horos hijos de la banana! ¡Horos hijos les llegó su pinche papá! No, abandonaste tu compa, güey ¡Qué objeto eres! Ahora sí, mijos Ahora sí, papis Ya llegó su tiburón ¡Ándale, mijo! ¡Ándale, mijo! ¡Báilame, báilame esta cumbia! Pinky Mario ¡Aló! ¿Quién está en mi territorio? ¡Ahhh! ¿Quién anda aquí? Les advierto, güey Están en el territorio de la bata del poder, güey Y les voy a meter la corne ¡Seguimos vivos! Tienes otra oportunidad No la desperdicies Ahora sí voy en serio, güey La primera era de práctica La primera era de cáliz, güey La primera era de cáliz Ahora sí ya voy bien, bien excitante ¿Qué pasó? ¡Hola, Mario! ¿Cómo andas mi Mario? ¿Todo bien? ¡Ay, ratoncitos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde te oprima? ¡No, me quedé sin balas! ¡No! ¡Me faltó una madre, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin balas, muchachos! ¡Hay que volver! ¡Hay que volver al ataque! ¡Hay que volver al ataque! ¿Se pueden usar ojax por mientras? No, tengo la mayoría Tenemos que recuperar nuestro honor, señores Esos pinches ratones Nos traen de hijos, güey Nos traen de chamacos, güey Pero ella no nos va a detener No nos va a detener, señores Vamos agresivos Vamos prepotentes Vamos a... Ya sabemos dónde están nuestras armas Hay que ir por ellas Quiere recuperarlas Malditas puercas, güey Le faltó una perra, bala Una perrita, bala Ahí me lo pelaba Pero tranquilos Es que esto no se... Esto no termina Hasta que lo digo yo Hasta que lo digo yo Voy a recuperar mi honor ¿Me lloron? Ahí voy puesto, eh ¡Mariu! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Aperen mi casa! Ando... Ando buscando unos ratoncitos Que andan por ahí perdidos ¡Ataque aéreo de precision Mosquito Stil en línea! ¡Ay! ¡Qué buena está! Les voy a partir el culo, güey Vale, vale que corran Somos uno de los mejores No me podrán agarrar vivo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si lo quieres agarrar Tendrás que revivirlo tú, papi ¡Y aquí te voy a chingar! ¡Cor! ¿Qué? ¿Cuántos de él tenía ese ingrato? ¡Oye, amiguito! ¡Cuidado con la espalda! ¡Cuidado con un pinche zape! ¡Se llama la venganza! ¡De la bata del poder! ¡Ay, mierda! ¿Tú crees que podrás conmigo, güey? Más te vale que corras Porque voy a matarte, güey Voy a ir para tu equipo ¿Me viste? ¿Estás corriendo? ¿Ya corriste? ¡Ya corriste, cobarde! ¿Dónde quedaste, maldita? ¡Ya! ¡Ya te vi corriendo! ¡Hello! ¡Hello! ¡I'm coming for you! ¿A dónde vas, pinche porca? Te voy a poner el sniper esta, güey A ver qué tal, güey A ver si esta madre funciona bien A ver No, está mal calibrada Una inyección a la pompi Era, a ver ¡Ande! ¡Oh! Estoy hackeando, güey Estoy hackeando, señores Pero ahí voy Ahí voy por mi venganza, señores No lo van a pasar, güey ¡No! Güey, ¿dónde estaba ese perro, güey? No lo vi A ver cómo me sacó la mierda ¡A la mierda! ¡Me desintegró! ¡Me desintegró el ciudadano ese! ¡Mierda! ¡No! ¡Chino más chino! Me he chingado, güey Güey, están horribles las pinches armas ¡Regresenme mis cosas! ¡Oh, la mierda! No mames No mames No seas mamón Lo que acabo de ver en el chat, señores ¡No te pases de rosca, güey! ¡No te pases! ¡No! ¡Más ¡Más! ¡Más lezama! ¡Seis meses por adelantado, güey! ¡No mames! ¡Jamé Rudy! ¡Seis meses por adelantado, papá! ¡No, no, 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 güey! ¡Jamé Rudy es del team de los pendebots, güey! ¡Gracias por los seis meses, titán! ¡Seis meses de subo adelantado, güey! ¡Para ayudar a que el Mirreco no se cambie, no se quede pobre Y pueda pagar lo sucio de la Mirreina! ¡Víctor Rivero! ¡Gracias por la prime, papi! ¡También, güey! ¡Ah, su madre, güey! ¡Más lezama seis meses de Adela, papi! ¡Seis meses de Adela! ¡Así nada más! ¡Grande! ¡Grande, grande! A ver, tengo una duda, güey Vamos a ver qué pasa Si elimino Aquí, mira, por ejemplo Vamos a eliminar una clase Borrarla Crear una nueva Vamos a poner los perks que utilizo yo, güey Generalmente que son Es más, voy a crear una nueva ventaja de perks Porque luego es lo que pasa Y luego vamos a ponerle alpinista Vamos a ponerle, no sé, correr rápido Doble placa Y al... Horta Híjole, no puedo ponerle otro Pero bueno, con eso, güey A ver qué tal está Ya lo arreglaron ¡No, hombre! ¡Están todos rotos! Está todo valiendo madre, güey No está arreglado ¡Espa' nada! Eric Muñoz ha virado por los seis meses, hermano No puedo creerlo, güey No puedo creerlo Señores, en el comentario aplicado está el canal de la morada Si no han dejado ese follow Dejen ese follow Y si dejan la su, papi Les hago, mira Les hago uno Uno de estos Y lo que quieran, güey Y lo que quieran, papi Y lo que quieran Tómate el exploit, ni rey Papi Me lo tomaría, güey Me lo tomaría por si juego el rato del torneo Pero ahorita andamos de chilibili Ahorita andamos de chilibili De chilibringi Mi ángel Los polvos mágicos Los hats Tratando de reactivar el ricochet Se lo echaron Güey, literal No sé qué le hicieron Pero rompieron toda la mierda, güey Rompieron toda la mierda, güey Luis, no le ponen el follow Sevilla, FB César June Gracias por el follow Toda la gente que está tomando la molestia De ir al comentario aplicado De dejar el follow en la morada Gracias, muchachas Qué grande, papi Qué grande, qué grande Qué grande, qué grande Es lo que te voy a decir Para cuando la morada En vez de uno puedo verte en mi Xbox Ángel, ya pronto, papi Llegate el follow allá Estamos logrando ¡No mames! Dentista bélico Güey, qué pedo Van cinco personas Que se hacen suscriptores Por seis meses Por adelantado, güey No mames No tiene ni idea El apoyo que este de raza Sí, güey Gracias, güey Dentista bélico No sé quién seas Dentista bélico Pero ojalá tengas Un chingo de consultorio hoy, güey Un chingo de citas, güey Que opares a un chingo de raza, güey Y que seas exitoso Y que la vida te acompañe Y a mi hijo le voy a poner Dentista bélico, güey Ya dije No, güey No, qué he pasado, güey Qué he pasado de lanza, güey Neta, qué he pasado de lanza, güey Muchísimas gracias Mira, ahí tengo un sniper Ahí está para los quiscops ¡Ay! Pinche quiscop Valió verga, güey Pinche de verdad para la verga No mames Literalmente ya tengo un pie allá, güey Un pie allá Luis, un manguero por la cien, papito Era por la cien Ya cámbiate, güey Ya estamos próximos, señores No es tan fácil como creen, güey Pero con este tipo de cosas De como el betista délico Jamerud y toda la raza Que está haciendo sub, güey Realmente te ayuda, güey A crear una base ya Y poder hacer el cambio Arriesgando todo lo que se tiene aquí Pinche de acción más culero, güey Quiero ver, güey Si por el haber creado una clase nueva Y armas nuevas Y perks nuevos A ver si de puro pedo De puro milagro Aparece, güey Vamos a ver si funciona Si sí, habremos descubierto Cómo arreglar el problema Vamos a juntarle nomás para el paquete A ver si se arregla con eso ¿A qué equivale seis meses por adelantado? Para la raza Equivale a Cada mes vale 48 pesos Entonces 50 pesos, ponle ¿Por tres? ¿Por seis? Es 300 pesotes, güey 300 pesos de apoyo, güey Que actualmente los 300 pesos de apoyo Hace cuenta que A nosotros nos da Nos da la morada Como de los 300 A lo mejor nos da 80 O de 30 pesos Por lo mismo Que te comento, güey ¿Quién más? ¡Lol! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Pinche perra, cabrón! Llegó el segundo, güey No era ni siquiera su compa, güey No mames, güey No, no mames Ahí me cuesta 6 dólares cada mes A la más Depende O sea, si eres de México Creo que es 50 pesos Y creo que si eres de fuera Son 5 dólares Eso se me había olvidado, mamón Pero a mí me dan el 30% de todo Ahorita El chiste es poder conseguir Ciertos objetivos O ciertas metas Ciertos objetivos Y ciertas metas Y con eso Para poder que En vez de que te den el 60% Digo, el 30% Te den el 70% Y no puedes transmitir A la más No, yo no puedo, papi Yo tengo un contrato de exclusividad Con Facebook Entonces La única manera En la que yo me pueda mover Es dejando y cediendo Ese contrato de exclusividad, güey Que equivale a muchísimas subs, güey Entonces Por eso también Es la razón por la cual Yo no me he movido Personalmente Ah, tiene familia, papi Hay que pagar Rentas y todo, güey Obviamente Hay racía que, pues Pues tiene estas notas circunstancias, ¿no? Y puede tomar más riesgos Para cambiarse, etcétera Como otros streamers Que podrían conocer Eh Te metí la verga, Darth Vader Y a tu prima también Se lo voy a chingar, güey Güey, voy a pearse a los dos Te voy a hacer un truco de magia Mira, atrás, uno ¡Uy! Ay, cabrón Les fallé todo, güey Terrible Ay, ¿a poco sí, papi? ¿A poco sí Bien tigretoño? Te voy a partir el culo Te voy a partir el culo A su vez Va a partirle la madre, eso, güey Andan muy, muy, muy prepotentes, güey Muy prepotentes Lol A ver Esta es la clase que hice No Vale, madre No se puede arreglar Al parecer no se puede arreglar ¿Quién lo arreglaron, mi rey? No, no lo he arreglado Está todo jodido, güey Los directos, ¿cómo se guardan? Automáticamente se guardan, papito Guay, ¿a qué te refieres, Miguel? I'm gonna shit on you, Darth Vader I'm gonna shit on you, baby I'm gonna shit on you, Darth Vader Güey, ¿cómo me están matando? Cabrón ¿Qué? ¿Cómo me estoy muriendo tan rápido, güey? Ah, me dieron entre dos cabrones, güey Con razón Yo dije, güey ¿Me están haciendo el amor? ¿Me la están dando de perrito? ¿Qué? O sea, oficial Me tengo que ser futbolista, güey Tengo todo el talento La panza y todo Panza gamer Pero el talento Me la están dejando caer Sin respeto Es que se me olvida Que estoy jugando solo contra Trias, güey Me aviento muy duro, güey Ándale Darth Vader Tengo que meter ¡Ay, Darth Vader! ¡No! Güey, su pinche novia está agarrada del pito de él Velo, velo, velo Siempre que mato a uno Llega el otro, güey No, güey Le quería bailar el culo, güey Le quería volar, güey No se pudo No puedo dejarlo así, güey No puedo dejarlo así Tengo que ir por ese pinche puerco, güey Ya voy a wipearlo, güey Ahora sí Full serio Full serio Full serio Ya para wipearlos Ya, ya jugaron conmigo, güey Mucho tiempo, güey Ya fue suficiente, güey Ya fue suficiente troleo para mí Voy a partir de la madre Esos ingratos, güey Que me traen Me están haciendo el amor Está el hijo de su pinche madre, güey Uno menos Ahí va el otro, güey No puede ser, güey Vamos a morir por el pinche clúster, güey Ponte a tu pinche novio, güey Ponte a tu novio, Derbeider Ponte a tu novio, güey Le tengo que partir el culo Está terrible esto que está todo trabado, ¿eh? Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros Ponte a tu madre, Edward Ríos Edward Ríos Te amo, güey Adiós Despansa en casa Despansa en casa Tú también Seguimos, seguimos 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 con todo Hay que encontrar a estos malditos que estaban por acá, güey Ándale Ándale, que ¡Una la la! Te vas a poner así, papi Te vas a poner así ¿Le quieres a las duras? ¿Le quieres a las duras? Ah, ¿la quieres a las duras? ¿Dónde estás? ¿Where are you? ¿Where are you? ¿Dónde estás, güey? ¿Where are you? Liquidación finalizada Los precios son normales Mosquito hostil en línea Tengo que estar en la parte de arriba todavía ¡No! Oh, oh ¡No! Ya me tenían agarrado, güey Con los chones abajo, mamón Me agarraron como puerco Acá va a hacer un update, mi rey ¿En serio, Rafa? Salió uno hace rato ¿No será el mismo? ¿Ya dejó sacar las armas? ¿En serio? A ver, voy a intentar Así salta Tiene una posición No mala Estoy en una posición terrible, güey Escóndete, amigo Escóndete Así como que demostrando Que no tengo miedo de nada, güey Pero al detalle estoy cagado del susto Es parte de la técnica, señores La técnica milenaria, güey Una minita, güey Y la otra otra como escopeta ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Pinche mami, güey! Tenía el cuchillo La barranca, güey ¡Vamos a la victoria! ¡Venga! Estás perdiendo terreno ¡Adelante! ¡Oh! Estás perdiendo terreno Está el barranca Está el barranca Está con nosotros nada mal Estás de su chamba Estoy complicado Si tengo que agarrar esta posición Me tengo que tener cuidado Con mi espalda, güey Mi espalda puede haber otro, güey De los que vi por acá A lo mejor rotaron por la derecha Por afuera Desconozco No lo alcanzo a ver Alguien me espera por la izquierda A ver si le puedo partir la madre Le pegué tantillo We're good right now I'll let y'all know if I can hear him They're over on this side They're right here He ran around the side He's coming on the side over there To y'all left Somebody's in this room right here No Ya no podía wey No conseguí placas mamón Wey las minas no le pegaron ahí de puro pedo wey No Supuestamente hubo un nuevo update Veremos si arreglaron el juego caon Porque está todo roto Ay intentamos wey intentamos No se logró wey Hola Mari como estas bienvenida bienvenida Ya vimos que eres de la male A la suerte gracias Mari A la otra no vengas Oh Actualización A ver A ver vamos a salir al juego wey A ver si de puro pedo Encontramos algo Saludos Saludos del dentista bélico eh Dentista bélico Si te pasaste de lanza con esa eh wey Seis meses En verdad wey Ni mi vieja compadre Ni mi vieja me quiere tanto Para darme ese pedo Ni mi vieja wey Puedo ver tu command center No Luis no puedes Porque no tengo command center De esa mamá Señores ahí en el comentario Ficado está el canal de la morada A ver si pueden dejar el follow El amorcito por allá Si sacan la sub Ahora si lo voy a querer todavía más Nomás porque no había de un año Finch Antonio wey No me digas eso cabrón Que me excitas hombre Me excitas wey Sácate una chichi mi rey José te la cambio Por tres meses en la morada Como ves wey A quien hackearon eh Activision papá Le sacaron todas las cuentas Le dijeron eh O cooperas O cuello Digo What's algo por los hackers O te hackeo yo Toma perro Un hacker masculero Que jugaba Warzone Lo hackeo wey Y les está pidiendo De recompensa wey A 25 vírgenes de mi chat wey Necesito 25 vírgenes en el chat wey Quien Necesito voluntarios wey Pónganme yo en el chat Necesito 25 vírgenes puros Puros en el chat wey Que jamás hayan tocado una femina Ni siquiera Oler a una mujer O un hombre Que no sea su familia Así que necesito 25 vírgenes Tengo una Mario la primera Sebas Tengo otro virgen en el chat wey Diego Leonardo Tengo otros Otros vírgenes Sergio también se apunta Ray No así huele Así huele Aquí papi huele a virgen Israel Tenemos a Aldo también Juan Rojas Ok Tenemos varios vírgenes Creo que faltan unos 5 más 5 más Entonces 5 vírgenes más Ya ya Listo Listo Palomeo señores Ok Ahora les voy a ofrecer como sacrificio Señores en la morada wey Digo en la morada Les voy a ofrecer sacrificio Y ver si de puro pedo Algo les hacen wey Algo ¿No? Así me gusta Ver a puro pinche virgen wey Pero por decisión propia No soy ni uno va Puro virgen Pero no es por decisión propia A ver ponga uno en el chat El que es virgen Por decisión de ella O de él Y pónganme dos Y pónganme dos en el chat wey Los que sean vírgenes Por propia decisión Uno por ellas O ellos Y dos Por decisión propia Uno 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 en el chat wey Uno Me casé con Dios Luis Luis López Y yo dos Puro Soy puro Antonio Por uno Uno Dos Dos Ay perense Ojetes Ahora resulta que todos son así Por precisión propia Son puros Como el mismísimo Vata del poder No les creo Nanays wey Nanays señores Oigan Les voy a enseñar la mejor foto del año Para los que no lo hayan visto Si señores Están hablando del mismísimo gordal niño wey O mejor dicho Mi rey te ve papá Mi rey te ve Haciendo Nada más Y nada menos Que su debut Vean esto papi Vean esto wey La neta La neta La neta Creo que es la mejor foto del año wey Obviamente muchos saben Mi técnica Mi ejecución Y todo lo que logré wey Les voy a enseñar la expectativa primero La expectativa Y luego la realidad wey Esta es la expectativa Oh oh ¡Pum! Golazo wey Tremendo golazo De pase de lanza El mi rey es una riata Nadie lo detiene wey Es una verga Pinche tiro del tigre Y la madre wey Una riata Echa ¡Bien pata! Mira la técnica Mira la técnica Mira ya ¡Pum! Toda la potencia Para meter un tremendo balazo ¡Qué gol! ¡Qué gol! Mi rey te ve Es de rosca wey Digo claramente Ahí se ve la potencia El equilibrio De donde viene el tiro Yo pensé que era photoshop Pero luego Haciendo mis cálculos matemáticos Volteé a ver a mi panza Y dije ¡Ah caray! ¡Ah caray! ¡Ese soy yo! Y tuvimos que sacar el pinche poder Aquí está la precisión Se llama balance perfecto Acomodado el pie Donde quiero la pinche bola La panza del poder Metiendo todo el equilibrio Y el tiro como un péndulo Es como un maldito péndulo wey No ocupas más wey No ocupas más wey La neta wey Dicen que el amor engorda Cualquiera puede estar flaco wey Pero para estar gordito Papi hay que invertirle viejón Invertirle El amor engorda señores El amor engorda wey Yo antes era un momoncito wey Era un momonzuelo Con cuadritos Y todo el pedo wey Era todo un Todas mías wey Un gigoló Una máquina de sexo Bueno no tampoco Tampoco Pero era Era flaquito Tenía reflejos Deportista wey Pero luego el amor Entre el amor Y el warzone Pues La vida te alcanza Te cobra factura Ah No hay nada que uno puede hacer a veces Hay que acoplarse A una rueda para realidad Porque las ganas de flacar están wey Nada más que a veces Es difícil wey Amo Vamos los tacos Las papitas Nada como poder amanecer Y chingarme unos taquitos Una pizzita con orillita de queso O sea O sea ¿Me entienden? O sea No es Es difícil Es difícil Soy gordito pero feliz wey El amor Toda la culpa De hecho es la de mi reina wey Ella fue la que me engordó wey El amor engorda Punto Punto No lo digo yo Lo dicen las estadísticas Es ciencia señal Es ciencia Ah No te mames No 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 Que pedo con este hombre wey Oh ya se pueden agarrar los paquetes Ya se pueden agarrar los paquetes No mames No Adrián González Adrián No wey No wey No wey Papito Dice por ahí Nada más porque yo tengo que necesitar a trabajar Estás muy chingón No Adrián Te mamaste papi Te mamaste Eres un titán Un jefe Un dios wey Te amo wey Te amo cabrón Te mamaste Tres mil cuarenta y cinco estrellas papá Ahí viene el gas Con eso papi Me alcanza wey Para unos pinches tacos O una hamburguesa wey Para el rato wey Para meterle más kilos A la más dulce a la piñata No Para meterle más dulce a la piñata Wey aquí me apuntó volando cabrón Y me apendejé todo wey Ándale que insertada Es que wey Cualquiera pendejo Te puede matar en un segundo wey Cualquiera te puede matar en un segundo wey Pero vale la pena wey No mames wey Te pasaste de rosca wey Te pasaste de rosca Muchas gracias wey Muchas muchas gracias Ya jalan las armas señores Ya jalan las armas ¿Qué te han dicho sus cómics Del hacktivision del hackeo? Me acaban de decir wey Que ya 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 mandé un reporte ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Gracias a los vírgenes Que se sacrificaron A ver Agradecimiento a todos ustedes Los que fueron sacrificados A C-Activision wey Para que nos dejaran Usar por lo menos las armas Quiero agradecerles Agradecerles Firmemente wey Por haberme dado un poco de Alguien me robó mis armas wey Y las quiero de vuelta Las quiero de vuelta No mames wey Gracias a los vírgenes wey Gracias señores Esto no hubiera sido posible Sin ustedes No hubiera sido posible Sin ustedes wey Gracias señores En serio wey Son los héroes De esta historia ¿Me hallaron? Son los Héroes de esta historia wey Los vírgenes del chat wey Los vírgenes Gracias vírgenes Gracias Hola guapo Jare De esta historia chiquitín Soldado enemigo Acercándose Ay Ay Yo Este me andezo sumando Tigre Que aún si Bélico Ando bélico Me voy a poner a bailar Me voy a poner a bailar contigo Papi Huelo tu miedo wey Lo siento Lo escucho Aquí huele a culón Lo estoy escuchando Señor culón ¿Dónde está usted? Ay cabrón Soy yo Este wey Cabrón ¿Tienes el ultra instinto? Que mierda wey Quiero ver eso wey Estamos fuera de los mejores pelotones Hay que forzar A ver eso mape Ay si tu culo cabrón Tienes los reflejos de pinche Eso que te lo crea el gobierno wey Que te lo crea el maldito gobierno mentiroso Esos reflejos no los tiene cabrón No los tiene wey Ni la panza del poder wey ¿Qué crees que lo vas a tener tú wey? No Pinche puerco wey Ese vato traía El don mamón Ese wey tenía el don hecho y derecho wey Pinche reflejos de gato montés wey Ni la bata del poder tiene esos tremendos reflejos wey Vamos a ver si ese wey tiene el don wey O que pedo Tiene el don o está hecho de diferente manera wey Es hijo de Socky o no sé que pedo A ver Vamos a usar el portal Vamos a sacar el mapa Cada derecho Hay movimiento Hay movimiento wey Enemigo entrando en el área Zumbale A ver A ver Zumbate otra vez Zumbate Zumbate Ay cabrón Alguien me está zumbando Alguien me apuntó wey Ni el venado Martín Es el mejor jugador de todo el planeta Cabrón Tiene esas reflejos No, es el mejor de México Eh, tú hueles a mierda wey A mí no me engañas Pinche puerca Tú traes truco ¿Verdad? Pinche marrana Tu camarada trae el ultra instinto A mí no me va a engañar Está fallando Me tiene error Sí papi Está fallando wey Está fallando Mi chiqui bebé Pero ya lo acaban de arreglar Un poquito wey Antes no se podía usar Ni siquiera las armas Ya por lo menos Se puede usar eso Veremos si con el ultra instinto Podrá hacer algo al respecto Eh, no Ese bate está cajando 100% wey Está cajando 100% cabrón Quiero ver ese No, a huevo wey A huevo que estás cajando Hijo de tu pinche madre Este vato está cajando wey Ahí está wey Miren del lado izquierdo Flambex Jugador expulsado Pinche tramposo wey Yo sabía que estabas cajando Mamabicho Yo lo sabía Pinche puerca Lo banearon Tengo la data del poder Lo banearon wey Lo banearon Lo sabía wey Te digo Yo tengo un olfato wey Yo tengo un olfato Pa' oler a las ratitas El resurgimiento terminará Que valga la pena ¿Dónde está wey? ¿Y mis armas? Valieron virga Me rogaron Estos weyes me robaron wey Ya no está su pinche Novia tramposa wey Con ustedes Vamos a ver De que son capaces Pinches porcos Cabrón Oh 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 Atarde mi uno Andale gracias Por darme mis armitas Este es mi subfusil Gracias Aquí escucho unas minitas Aquí huele a rata Oh Oh no Oh no Oh no Valió verga wey Me chingaron Esto no se ha terminado Enemigo entrando En el área No Las cajas de suministros Están llenas Sugiero equiparse ahora Oh De arriba de mi wey Lo tengo arriba de mi wey Lo escucho Lo vuelo Lo siento Ja 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 Te huelo el miedo Perra Sal de ahí Maldito Está aquí arriba de mi wey Está aquí arriba Lo siento wey Vamos a comprar un cell Riva eh wey Está de placa Ay cabrón Vamos que tengo Tengo el pinche Racho láser papi Tengo el rayo láser Así que no te quieras Poner alto Porque con No te quieras Poner las patadas Conmigo papi Vamos a ir Vamos a ir Uno menos Uno menos Agua es que te bailo Esa estuvo muy cerca Esa estuvo muy cerca Esa estuvo muy cerca Mierda Oh mierda Súmate Andale Ven Andale Así te quiero papi Así te quiero chiquitita bebé Aquí no más Quiero un pedazo De la bata Al poder Ahí están dos wey Ataque de mortero Hostil cerca de nosotros Ataque de mortero Hostil en el área Ah Me tengo una máscara wey No más Escondidos Sigilosos No Me pegó el otro pinche ratón Wey De otro lado No Iba bien Wey Iba bien Es que velo Wey Velo No Que estamos en segundo lugar No Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Nada más Cómo la vieron Hay un sniper Que parece la car Que parece la car Que la quiero utilizar He visto que Varia gente La tiene Lo he visto El que esto Con ella Pero no sé Cuál es la configuración Alguien de ustedes La tiene Wey He visto una Depresiva que usan Wey Como para traer una bailadora Wey Traer mortero Me voy a ponerla a bailar Esta Donde estás La meta Anda aguantando Anda aguantando La méndiga Pero eso no nos va a detener No nos va a detener Steven Viva empadrada Por las 100 Papito Te lo agradezco De todo el corazón Hermano Solitud fallida Motivo El servicio falló Ah caraca No sé que falló Pero algo falló Ya arreglan Lo hago más o menos A mí más o menos Wey No la tengo Leveleada Wey Ay pues seguramente No pues es que No han arreglado El sistema de las armas La neta Yo creo que son De las cosas Que más amo De mi trabajo Wey Que me regalen Comida No mams No mams Es el sueño De todo De todo gordo Es el sueño De todo gordo Wey Estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Señores No hay nada Wey No hay nada Más hermoso Wey Que comer gratis Foods Hola Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola Hola Esperate Esperate Somos amigos Somos amigos Tranquilo Te voy a partir Tu puta madre Hijo de la chingada Ya le quise disparar Y el vato Espera Wey ¿Qué es eso? ¿Y las pinches manos Las tienes conectadas? ¿Eres elastigirl? ¿O quién eres? Maldito Te das cuenta Cómo le dan manos A los mancos Wey ¿Te dan cuenta? A esos pinches puercos Les voy a partir el culo Wey Les voy a partir el pinch Explícame Esos pinches brazos Elastigirl Yo quería ser su amigo Pero ahora le voy a meter La pinche Le va a cargar La verga Wey Ahora sí señores Ahora sí Hijo de la banana Y vamos a ser novios Te voy a partir el culo Pinche rata Más te vale que corras Niño rata Más te vale que corras Elastigirl Te voy a partir el culo ¿Dónde estás niño ratón? No me digas Miray TV Te voy a partir el culo Papi Idiota tu prima Papi Idiota tu prima Venganse Se le voy a partir el culo Vete pinche perro muerto Uno menos Uno menos ¿Quién sigue? No Maduro eres tú Pero ahorita me lo chico Ustedes también Pinches culones Te voy a partir la madre Ahorita vas a sentir La bata del poder La vas a sentir Adentro de ti Ibamos a ser amigos Pero tu camarada De niño rata Me mató Y ahora sí Sacarás el peor lado De mí No me hagas decirte Pulgoso Ya viene una entrega De armamento Estás listo papi Estás listo Para sentírmela Te va a doler Pero te va a gustar Vas a ver No Te va a doler Pero te va a gustar Princesa ¿Dónde están rateando? ¿Dónde están? ¿Están todos agarrados De la mano Asustadas? Están agarrados De la mano Asustaditas ¿Verdad? No me agarrarán con vida Perros Te voy a enseñar un truco Mira Se llama el Te la metí Adiós Adiós Dile a tu mamá Para que te aplaque Hazle caso a tu madre Niño rata Hazle caso a tu madre ¿Qué pasó? Te vas a caer de la partida Yo te saco de la partida De un pinche zape Morro cagón Tú también ¿Dónde están? Huelo su miedo Y su pañal cagado Huelo tu pañal cagado Nada ¿Cuál tranquilo? Aléjense de mí Perros No, no, no No me digas tranquilo Ustedes empezaron Ustedes empezaron Tú empezaste Maldita rata Soy Spiderman Soy el Spiderman Así Cállense los hijos ¿Quién quiere un poco más de mí? ¿Aló? ¿Dónde están ratoncitos? ¿Dónde están mis criaturas? Los enemigos Están cayendo en la zona ¿Ya vienes por más? ¿Te está gustando La dosis de pito? Ya te vi Ya te vi Papi Te voy a dar una Agarra Ten mi flor Cuidado Hola Amiguito Hola Me craqueaste Mentirosa Te voy a enseñar un truco de magia Hola Mierda Son un vergal Puedo contra los Tres No 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 Les gustó Papis ¿A dónde vas Perro? ¿Quieres más? ¿Quieres más papi? Escucha Adiós Aquí estoy Soy un fantasma Estoy en todas partes Vengo por ti Alex ¿Dónde estás Alex? Voy por ti Alex 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 No corras No corras Alex Te voy a empujar los frijoles Vuelo tu miedo Hasta acá Alex Te vuelo Alex No 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 Ustedes querían Se estaban metiendo conmigo Tranquilo Tranquilo No me No me digas Tranquilo No me digas Tranquilo Corre Corre El viento Tiro el blanco Voy por ti�� Amiones Amiones ¿Dónde estás? Amines Aló Te escucho Te vuelo Te vuelo Te vuelo Te vuelo Te estoy oliendo el miedo Deja de correr ¿Qué pasa? ¿Otro zape? ¿Quién es otro pinche zape? ¿Dónde están? ¡Nada! ¡Vuelve por ti! ¡Correle, gordo! ¡Agárrame! ¡Cómete el culo! ¡Ustedes querían un pedazo de mí! ¡Ahora van a sufrirlo! ¡Se las voy a... Soy el terror de estos güeyes ¿Dónde quedaron, güey? Ahora sí ya no sé dónde están ¿Quién te compraba a ver, güey? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Huelo su miedo! ¡Huelo su miedo! ¡Huelo su miedo! ¿Dónde están? ¿Dónde crees que van? ¿Crees que con eso vas a poder conmigo, mijito? ¡Huelo su miedo a kilómetros! ¡Correle, gordo! ¡Correle! ¡Correle! ¡Corre, amiguito! ¡Sorpresa! ¡A ti también te va a tocar todo! ¿Te quieres sobre, niño? ¿Quieres sobre, niño rata? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, moñe! ¡Amione! ¡Te estoy olfateando! ¡Aquí estás! ¡No, no, no! ¡Mi equipo no ha remido! ¡Mi equipo no ha remido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate ahora! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Track, vieja! ¡Deja entro! ¡Deja entro! ¡Deja entro! ¡Te amo, papi! ¡Soy tu fan! ¡Soy tu fan, papi! ¡Soy tu fan, papi! ¡Cántame algo! ¡Gímeme! ¡Gímeme, perro! ¡Y te dejaré vivir! ¡Gímeme! ¡Gímeme! ¡Te sigo, te sigo! ¡Gímeme! ¡Gímeme! ¿Dónde están? ¡No soy yo! ¡Soy la parca! ¿Dónde estás, niño rata? ¿Tú empezaste todo el problema, King? ¡No puedo, no puedo! ¡Venga, partido, King of Legends! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ale, agate! ¡Ale! ¡Ah! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡La quieres a las duras! ¡Ah! ¡La quieres a las duras! ¡La quieres a las duras! ¡Ya te vi, mijo! Te voy a enseñar un truco de magia ¡Sí, güey! ¡Me encantan, güey! ¡Yo también, güey! ¡Se llama la desaparición del burro, güey! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Gelan tres pelotones en Warzone! ¡Estemos alertas! ¡Uuuu! ¡Holaa! ¡Como estás! ¡Todo bien! ¡Vamos a ser! ¡Hola! ¿Cuál eres tú? ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? ¿Este eres tú? ¿Cuáles son ustedes? ¡No, a ver! ¡No maten al chef! ¡No maten al chef! ¡Yo soy yo! ¡Vaya! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tengo un güey aquí al lado mío! ¡Tengo uno al lado mío! ¡Cuidado! ¡Tengo uno al lado mío! ¡Ahí está! ¡Ya lo maté! ¡Ahora sí! ¡Vamos en esto! ¡A golpes o qué! ¡A golpes o qué! ¡A golpes o qué! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a darles a golpes! ¡A golpes! ¡Para subir la YouTube! ¡Vengan! ¡Vamos a darles un pinche tiro! ¡Para que vean de qué lado rosa la trusa, güey! ¿Quién viene, papi? ¿Quién primero, güey? ¡Uno por uno! ¡GTC! ¡No vale! ¡Vale! ¡No vale chapuza, güey! ¡Ustedes son dos! ¡Sé que yo tengo dos rounds! ¡Cuéntale, papi! ¡Cuéntale, hijo de tu pinche madre! ¡Que hoy vengo bélico! ¡Aaah! ¡Oh, dale! ¡Mira este truco! ¡Mira este truco, papi! ¡Esto le llamo la... ¡Terminator! ¡Aaah! ¿Quién sigue, papi? ¿Estás listo? ¡Oye, no me pegó ni un tiro, güey! ¡No me pegó ni uno! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Cuéntale, papi, Manuel! ¡Cuéntale! ¡Una! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí trae! ¡Este sí trae barrio, cabrón! ¿De dónde eres? ¿De pinto o qué? ¡Pérate, pérate! ¡Otrón! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡Pérate, pérate! ¡No! ¡Emanueel! ¡Ese vato, güey! ¡Le picó todos los motores y me partió el culo, güey! ¡Ey! ¡No valía! ¡Me... ¡Guey! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo! ¡Fracasamos la victoria! ¡Qué buena partida! Si te gusta este contenido más, tapito, asegúrate de seguirme. En los en vivos y en todas mis redes sociales, deja tu like, te amo, te amo, deja tu like. ¡No, dale! ¡Así vas a ver su cosa para intro! No, miren, es más, hasta voy a hacer el intro de Bola. ¡Listo! ¡Fracias! 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 Les tuve que dar una lección que estoy seguro jamás se les va a olvidar. Vean nada más este pedazo de video. ¡Andy Virga! ¿Vieron esa pinche intro? ¿Vieron esa pinche intro? ¡Jesucristo bendito, güey! No, ya estoy, ya estoy. Producción, mándenlo a cortes, video, porfa, para listo para el video. Ese pedo ya es video completo, güey. Esos perros les voy a hacer un video dedicado. ¡Hola, madre! ¡Hola! A ver, señores, tengo que decirles, soy papá, güey. Y no solamente esas otras criaturas que estaban ahí, que les acabo de hacer el amor. ¡Hola! ¡Ah, sí, solo di hola, tío! ¡Hola! No, le da pena, tiene que acoplarse. ¿Y qué haces con el conejo de totis? ¿Te quedo con el conejito de totis? Me acabo de entrar en una partida, mi amor. Humillando a unos niños. No, fue hermoso. ¡No! Ya viste que iba a dar el niño, te digo. Es que ahorita estoy duro con los niños, duro. Güey, la neta, estuvo bien verga la partida, güey.